El líder de la bancada perredista en la Cámara de Diputados Federal, Silvano Aureoles Conejo, consideró inoportuno el nombramiento del diputado con licencia Víctor Manuel Silva Tejeda como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, ya que es por todo sabido, las aspiraciones que tiene encabezar el gobierno de la entidad. Muchos de ellos con claras aspiraciones a caras de elección popular, empezando por el delegado de la Sede Sol. Si esas cosas no se cambian y se pone un criterio más de carácter técnico y que obedezca a una línea política en materia de desarrollo, a un criterio de política pública en materia de desarrollo social, pues solamente a la vieja usanza va a ser el instrumento de promoción personal y electoral de uno de los que sabemos abiertamente aspira a la gubernatura del Estado. Eso solamente va a meter confrontación. Precisó que no quiere que Michoacán se convierta en un Veracruz, donde ha habido señalamientos serios sobre la utilización de los programas sociales para favorecer el voto a favor del partido en el gobierno. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.